A través de innumerables informes especiales, ATV Noticias puso al descubierto mafias en el seno de la discámet que burlando la ley emitían licencias para portar armas sin que los postulantes pasen las evaluaciones requeridas. Hace solo una semana contamos como un menor de 17 años obtiene un certificado de salud mental necesario para tramitar la licencia para portar armas sin mayores problemas. Fuimos al policlínico a buscar a los encargados y esta fue su respuesta. Él lo que certifica es que la persona esté apta, salud mental, certificado de salud. Preocupantemente el adolescente luego ejecutó nada menos que un asalto. Demostramos también como muchos policlínicos autorizados para emitir certificados de salud mental por un monto de dinero ayudan a los postulantes a aprobar el examen. Estoy un poquito apurado por el trabajo. Aquí la psicóloga lo ayuda en todas las respuestas erróneas hasta que llene todo el examen correctamente. Para la discámet esta acción es muy grave. No solo eso, sin irnos muy lejos, en febrero de este año mostramos el rostro de la llamada tía Paquita. Una mujer que encontramos en la puerta de la discámet dedicada a burlarse de la ley y conseguir certificados de salud falsos para que sus clientes obtengan la licencia de armas. En ese entonces le dimos documentos de prontuariados asesinos. Sorprendentemente con el dinero en mano y en cuestión de minutos los certificados estaban listos. En la actualidad de las 300.288 licencias para portar armas expedidas por la discámet, el 61% son obtenidas de manera irregular. Incluso cinco funcionarios de la institución están siendo investigados por presuntamente emitir irregularmente estos documentos. El choque al parecer ha puesto en alerta al gobierno, por lo que ha decidido desactivar la discámet y crear la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos. En cuanto a discámet también se trata de un organismo técnico especializado que va a funcionar adscrito al sector interior y esta entidad va a tener también autonomía presupuestal. Según lo informado, esta nueva entidad reemplazará a la discámet apenas se publique la norma en el diario oficial.